Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Luis Martín Guirado, soy el director de desarrollo corporativo de GESBAL y estoy encantado de estar aquí en Club Cámara. Buenos días, soy Roberto Martínez, soy el delegado de Aragón de GESBAL y encantado de estar aquí en este momento con vosotros en el Club Cámara. Bueno, pues GESBAL es una compañía líder en consultoría y valoración en España. Somos una compañía en la que damos cercanía, conocimiento y servicios de valoración y análisis de todo tipo de activos y todo tipo de consultoría a las empresas y a los proyectos inmobiliarios. Tenemos actualmente en España 15 delegaciones propias, incluyendo lo que son Ilas Baleares y Ilas Canarias. Tenemos delegación propia en Portugal y en Latinoamérica, en Colombia. Aparte, formamos parte de una asociación que se llama VRG, que cubre todo lo que es el territorio mundial. Estados Unidos, México, Asia, Japón, etc. GESBAL tiene dos pilares de servicio para el mundo empresarial. Lo que nosotros llamamos los servicios completos alrededor de los activos inmobiliarios. Ahí, desde las valoraciones con fin hipotecario, valoraciones internacionales, gestión técnica que nosotros llamamos Property Services, Project Management, Project Monitoring, consultoría general inmobiliaria, estudios de mercado, estudios urbanísticos, duty liens urbanísticas y, por supuesto, todos los servicios alrededor de la sostenibilidad. Certificados energéticos, duty líneas medioambientales, certificaciones LEED, BREM, etc. Esto es un pilar fundamental. Nos gusta definirnos como una compañía de 360 grados para todos nuestros clientes al rol del mundo inmobiliario. El segundo pilar, e importantísimo, es los servicios a las corporaciones y empresas en todo lo que es su ciclo de crecimiento, financiación, relaciones contables, auditoría y problemática que puedan tener. Ahí, desde las valoraciones de todo tipo de activo, tangibles e intangibles, las relaciones y las necesidades que tienen de informes para auditoría, para contabilidad, por supuestísimo, todo lo que tiene que ver con la financiación de las empresas de una forma directa o a través de incluso salidas a mercados alternativos, lo que se llama normalmente IPOs, pero problemática de separación de socios minoritarios, problemas de adquisición, no, más que problemas, necesidades de informes relacionados con la adquisición y compra de compañías, venta de compañías y también, y también cuando es necesario, informes para resolver litigios, sean de arbitraje, sea con la administración pública, sea con la agencia tributaria. Pretende, GESBAL y DAMOS, un conocimiento completo y una seguridad completa a nuestros clientes que los temas de valoraciones, de análisis, de opiniones independientes, estamos a su lado para ayudarles en toda la problemática al rol de la empresa. ¡Gracias!